Fuera de mis pasos, ya no quiero más atraso Están hechos los guasos porque tienen un placazo Encuéntralo uno a uno y te prepara el desayuno Yema hecho el careta, como yo no hay ninguno Sigo activado, sí, sigo activado Todo tranqui y relajado, en la nube despistado Con tu baby arrebatado, cuantas veces coronado Creepy tengo a mi lado, por la caña estoy colgado Sigo activado, sí, sigo activado Todo tranqui y relajado, en la nube despistado Con tu baby arrebatado, cuantas veces coronado Creepy tengo a mi lado, por la caña estoy colgado Ya tú sabes quién llegó Pisando como a Flow Un saludo para los locos de la Pampa City Que prendan los parlantes, sonidos retumbantes Campa misios adelante, con pasos de gigante Y te lo dice este cantante, ahora te lo hago aguante Yo soy su mejor amante, mucho más firme que antes Yo soy su mejor amante, mucho más firme que antes Jaja, loco Loco Gracias por ver el video.